...globo terráqueo mostrando a América, globo terráqueo mostrando a Europa y África, globo terráqueo con meridianos, globo terráqueo mostrando a Europa y África, globo terráqueo mostrando a Asia y Australia, globo terráqueo con meridianos, globo terráqueo mostrando a Europa y África, globo terráqueo mostrando a Asia ¡Pare su madre, hijo de puta, weón! ¡A la mierda! ...globo terráqueo mostrando a Europa y África, globo terráqueo con meridianos, pez globo globo terráqueo mostrando a Europa y África, globo, globo terráqueo mostrando a Europa